Gracias por continuar con nosotros. Hoy en su segmento de Justicia Sin Fronteras estaremos hablando sobre los impactos locales si se aprueba el proyecto de ley e-Verify que busca obligar a empresas verificar documentos de trabajadores. La propuesta fue introducida por el congresista republicano de Texas, Lamar Smith, pero enfrenta no sólo la oposición de grupos pro-inmigrantes, sino el rechazo y cuestionamiento de grupos conservadores. Este miércoles el Comité Judicial de la Cámara Baja retomará la discusión del proyecto que enfrenta su prueba de fuego en la presentación de enmiendas, a ver si satisfacen las demandas no sólo de demócratas, sino de algunos republicanos. Para callar las críticas, Smith también presentó otro plan que pretende traer hasta medio millón de trabajadores agrícolas temporales anualmente, en lugar de legalizar a los que ya están aquí. Y hoy para hablarnos sobre qué pasaría localmente si llegaría a probarse el proyecto e-Verify, está con nosotros Pedro Sosa del Comité de Servicios de Amigos Americanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pedro. Gracias, Delia. Pedro, aquí en Oregon hay, se calcula que hay más de 800 empresas que están voluntariamente participando en el programa. Si llegaría a probarse e-Verify, ¿qué pasaría? Yo creo que tendría un impacto bastante grandísimo a nivel nacional, no solamente en Oregon, porque esta es una propuesta federal y habría un impacto grandísimo en la economía, en los negocios, y por supuesto con las familias migrantes. Sí, ya sé que muchas asociaciones y negocios están en contra del proyecto de ley de e-Verify, como la asociación de nurserías, ¿verdad? Sí, así es. El pasado miércoles tuvimos una rueda de prensa aquí en Portland y ellos participaron en nuestra rueda de prensa y ellos expresaron rotundamente su rechazo a esta propuesta de ley porque afectaría la economía de ellos, porque el 75% de los trabajadores del campo son migrantes. Entonces, esto tendría un impacto grandísimo en la economía de ellos. Y también, ahora que estamos en una crisis económica, el país también estaría afectado porque dejaría de entrar 17 billones de dólares en los próximos 10 años. Tienes mucha razón. Y las personas que están a favor de e-Verify dicen que los inmigrantes indocumentados les están quitando los trabajos a los ciudadanos. Y si pasa esta ley, entonces ya los ciudadanos tendrían más trabajos. Bueno, esto e-Verify impactaría a todos los trabajadores. No importa el estatus migratorio de las personas porque sabemos muy bien que la oficina del Seguro Social tiene errores. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que se casó y nunca cambió su apellido, entonces eso es un error. Y podría ser afectado a la hora de buscar trabajo. Cuando usted va a buscar trabajo, verifican su Seguro Social y si hay un error, simplemente no tiene trabajo. Y en estas alturas, que ahorita es muy difícil buscar trabajo, perdería una oportunidad, pasaría otros dos meses buscando otra oportunidad de trabajo. Entonces, el impacto no solamente es en la comunidad inmigrante o los indocumentados, sino que es a todos los trabajadores. El impacto es grande. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Pedro. A ustedes. Y nosotros hacemos una pausa. Al regresar, le diremos cuáles estrellas están amenazadas para salir del programa Mira Quién Baila. Detalles en solo segundos. ¡Gracias!